En este vídeo especial para iPhone os vamos a presentar el top 10 de los mejores juegos que han aparecido y que están disponibles en la App Store de todos los tiempos. LEGO Batman DC. Los fans de Batman de todo el mundo disfrutarán de esta original historia que rebosa el humor y la acción clásica de los videojuegos de LEGO, mientras luchan por meter a los malvados entre rejas con su iPhone. Una gran historia y un gran juego. Infinity Blade 3. Explora y adéntrate en hermosos paisajes que se van transformando de forma dinámica a medida que tú vas eligiendo caminos y aventuras. Uno de los juegos más importantes que revolucionó el entorno gráfico del iPhone. Death Trigger 2. Encuentra un lugar seguro para usar como escondite, equiparte y pelear en esta lucha en tiempo real por sobrevivir a un ataque zombie, un shooter en primera persona con una gran cantidad de diversión. Nova 3. Una trama épica con un divertido modo multijugador que te hará pasar horas de diversión delante de tu iPhone. Dispone de un modo de control muy sencillo y preciso con el que podrás tener total control de tu personaje. Monument Valley. Disfruta de un viaje genial por construcciones fantásticas y geometrías imposibles. Guía a la silenciosa princesa Aida por monumentos misteriosos, descubre senderos ocultos, revela ilusiones ópticas y burla a los enigmáticos hombres cuervo. Asphalt 8 Airborne. La mejor serie de juegos de carreras arcade para iPhone marca un nuevo hito con esta aparición. Realiza acrobacias aéreas dinámicas increíbles a alta velocidad en una intensa experiencia de conducción potenciada con un nuevo motor de física que cuenta con un diseño propio. Un espectacular juego de coches. Angry Birds Epic. Únete a los pájaros más famosos del mundo y recorre un mundo fantástico lleno de magia, temibles enemigos, sombreros estrafalarios y armas de leyenda. Es lo más parecido que hemos podido encontrar a una historia enlazada a la divertida evolución de uno de los juegos más populares de la historia como es Angry Birds. NBA 2K14. La última versión del espectacular juego de NBA para iPhone te ofrecerá una experiencia de juego increíble. Sin duda una imprescindible para todos los aficionados al básquet, con unos gráficos impresionantes y una jugabilidad con la que pasarás horas de partidos increíbles en tu iPhone. The Amazing Spider-Man 2. Convírtete en Spider-Man en una aventura total, en un mundo abierto cargado de acción. Podrás balancearte libremente por toda la ciudad gracias a la calidad de los gráficos. Y también podrás revivir, por qué no, toda la acción y toda la emoción de tu superhéroe favorito en el iPhone. Minecraft Pocket Edition. Minecraft te permite construir sobre la marcha, bloques, aventuras, cualquier obra de arte que se te ocurra mientras vas viajando, saliendo con tus amigos o simplemente te sientas en el parque desde tu iPhone. Las posibilidades que te da son interminables y aunque parezca sencillo por gráficos, es tremendamente divertido. Puedes moverte más allá de los límites y jugar donde quieras. Construye todo lo que puedas imaginar con Minecraft. Estos son los que nosotros consideramos los 10 mejores juegos para iPhone por diversión, por calidad gráfica, por tecnología utilizada. Pero seguro que vosotros tenéis vuestros propios juegos favoritos. Nos los podéis comentar.